Bien amigas y amigos, muy buenas noches para todos, buenas noches Mar del Plata, aquí estamos para compartir este encuentro con la música romántica de la banda más caliente. Por primera vez, para todos ustedes, aquí está, esta es la grabación en vivo, de la banda más romántica, para todos ustedes, Trinidad. Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender, que no vas a estar, no vas a venir, no vas aくararte conmigo. Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender, que no vas a estar, no vas a venir, no vas a acostarte conmigo. Bien amigas, adiós. ¡Mira! Tú que me enviaste a vivir contigo Tú me hiciste adicto a rozar tu piel Y me costumbraste a tenerte a ser Pero tú vas, pero tú vas Tú que me drogaste casi sin querer más Provocaste en mí una enfermedad Y sin darte cuenta que me enamoraste Se te vas, pero te vas Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender Tú que me vas a estar, me vas a venir y no vas a quedarte conmigo Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender Que no vas a estar, me vas a venir y no vas a quedarte conmigo ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te lleva para la cama? ¿Quién te sabe? Tú perdoné Y me traes solo un juguete ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? Tú no sabes dónde estás Por mí, de repente te olvidaste Y te preocupó, por todo Y de nada me dejaste Y si me importa que te quiero, ¿por qué nunca me entendiste? Y si me importa que te quiero, ¿por qué veo que me quise? ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién te lleva en la cama? ¿Quién te sabe tu perfume? ¿Quién me trae su lugar? ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? ¿Quién está donde yo estoy? ¿Quién te quiere amor? 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 ¿Quién te ama? ¿Quién te sabe tu perfume? ¿Quién me trae su lugar? ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama? ¿Quién te dijo que te ama? ¿Quién te juega como amante? ¿Quién está donde yo estoy? ¿Quién teняo? ¿Quién teija como amante? ¿Quién te ama? Hoy me pongo perdizas Y te pido me perdones Los días que me enseñaste Con mis días mejores Hoy me pongo perdizas Y aunque no llega a besarte Sin que no le diga tu nombre Y lo comienzo a soñar Soñar que soy detrás de ti Por ti Tú eres maldita Solo estoy dentro de ti Y tú te enseñar no cuesta nada Soñar que soy cerca de ti Por mi No sé si no tomo atas Solo me puedo morir Si de vosotros te tocaba Y ahora los manitos arriba Con los corazones que se están portando mal Estás portando mal Corazón, corazón Y no me estás haciendo mal Corazón, corazón Pero no tenías tanto Y dices que lo quieres Pero no, no te entiendo Corazón, corazón Estás portando mal Corazón, corazón No me estás haciendo mal Corazón, corazón Estás portando mal Corazón Corazón, corazón Estás portando mal Corazón, corazón Corazón, corazón Gracias Los aplausos Fuertes como siempre De todos los amigos Che Realmente muy contentos Y muy felices De estar compartiendo una noche más Aquí en Mar del Plata Con todos los amigos Muchísimas gracias Gracias el nombre de toda la banda Gracias el nombre de Nicolás Por el cariño que tienen para con nosotros Como siempre El gustazo de compartir esta noche Con las canciones La música Las historias de amor De esta la banda